At night Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Cinco de la tarde con treinta y ocho minutos Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico Radio En El Punto Crítico TV por nuestras distintas plataformas En YouTube también nos pueden encontrar TuneIn Radio en Facebook como El Punto Crítico Twitter arroba elpuntocrítico.com Por ahí estamos compartiendo el enlace y toda la información Del streaming en vivo que estamos haciendo ahorita Con toda la información del momento Pues bueno, como les comentaba yo al principio del programa La comunidad lésbico gay respondió a las marchas Que hay de estas redes en pro de la familia Con otra marcha, otra manifestación Este domingo en la Ciudad de México Y una de las peticiones que me llamó la atención Lo que me gustó mucho fue que piden también la destitución De Norberto Rivera Él es, si no me equivoco, es arzobispo primado De aquí de México Y pues piden su destitución Argumentan o algunos de los argumentos que hay Es que la iglesia, específicamente el cardenal Es cardenal de aquí, de cardenal mexicano Norberto Rivera, él está metido O digamos que tienen metidas las manos En estas marchas que están en favor de la familia O que se podrían considerar como en contra Del matrimonio igualitario Que es todo esto de Red Familia Frente Nacional de la Familia Y pues bueno, esa es una de las De las peticiones que hicieron el día de ayer La comunidad lésbico gay Pues piden también la destitución de Norberto Rivera Como cardenal de la arquidiócesis mexicana Pues bueno, ya tenemos en la línea Al licenciado Kenji Pacheco Él es vocero del Frente Orgullo Nacional México Quien pues está inmiscuido En todo esto de las marchas Que hubo el fin de semana Porque prácticamente todo el fin de semana Hubo marchas ya sea a favor O en contra del matrimonio igualitario Y pues bueno, Kenji, te saludamos Si me escuchas por ahí, Kenji Hola, hola, sí, muy buena tarde Muy buena tarde Pues aquí tratando de explicar un poco Lo que fue esta marcha del Frente Orgullo Nacional México Que como lo decía yo Pues piden la destitución del cardenal Norberto Rivera No sé si nos puedes platicar tú más a fondo Tú que estuviste ahí, que estás inmiscuido en todo esto ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Qué ambiente hubo? ¿Y qué respuesta ves tú de la sociedad? Pues mira, principalmente Como bien lo mencionaste Estamos pidiendo que este Norberto Rivera Se ha removido de su cargo Porque lo vemos como un peligro para todas las familias Incluyendo las nuestras Que es principalmente por lo que salimos Este domingo a marchar O sea, nosotros también somos familias Y no solamente la familia tradicional Que es la que defiende el otro frente por la familia Porque pues también hay que comentar Que nosotros venimos de familias De personas heterosexuales Que también tienen una connotación religiosa Y que no por eso pues vamos a dejar Que estas jerarquías religiosas Pues nos quieran poner a pelear con nuestras propias familias Sí, pues es un derecho De los puntos que ustedes defienden Que pues no se le puede llamar de otra forma Porque sería discriminar, ¿no? Sí, totalmente Y tener en cuenta Que nosotros estamos peleando Por el matrimonio civil La verdad es que la cuestión Del matrimonio religioso No nos interesa Nos interesa la parte legal Es por lo que hemos estado peleando Y pues ese es como un punto Que sí nos gustaría como dejar muy en claro ¿No? O sea, que salimos a la calle A pelear por toda la cuestión Legal que tiene que ver Esta parte del matrimonio Y que como bien dices Pues hemos estado peleando Muchísimo tiempo Y digo, y ahorita pues no es la excepción Sobre todo por toda esta ola de violencia Que se ha desatado a través de las De las palabras Que ha dicho pues el cardenal Norberto Rivera Y que además En este momento dice Que él no tiene nada que ver Pues sabemos que pues él meció la cuna Y ya escondió la mano, ¿no? Sí, primero avienta la piedra Y luego esconde la mano Digamos, ¿cuál es la petición Que le hacen ustedes a la iglesia? Aparte de la destitución De Norberto Rivera Pero digamos Para mantener el Estado laico En este tema Pues principalmente Que no se meta en las cuestiones De política En las cuestiones de decisión Del Estado, ¿no? O sea, si bien es cierto Que nosotros peleamos Por nuestros derechos Pues ellos argumentan Y no sé si le podría decir Argumentan Porque creo que el Frente por la Familia Ha manifestado Y ha convocado A sus marchas A sus movilizaciones A través de mentiras Y engallos, ¿no? O sea, el decir mentiras A la misma población Pues es lo que ha hecho Que pues ellos Sin saber Y también Si ellos no se informan Pues no van a saber El por qué Están saliendo a las calles Básicamente ¿Qué respuesta Han encontrado De la sociedad? He visto una campaña Que salió De varios artistas Me parece que es Esto también es familia O algo así Que hay muchísimos Integrantes De la comunidad Artística Intelectual Que se están manifestando A favor del matrimonio Igualitario Tal y como lo están Planteando ustedes Entonces ¿Cuál es Su perspectiva Ante este apoyo Y qué es lo que se espera Próximamente? Pues mira Para empezar Te comento El Frente Ahorita actualmente Está conformado Por más de 60 organizaciones A nivel nacional No solamente De diversidad sexual También hay sindicatos Hay feministas Etcétera, etcétera Y creo que nos parece Muy favorable Que personalidades Ya sea del ámbito Artístico Intelectuales Y demás Pues apoyen esta causa Porque nosotros Estamos hablando Desde la razón No estamos hablando Desde el dogma No estamos hablando De suposiciones Y creo que Eso nos beneficia Como sociedad Más allá de La orientación sexual Y la identidad De género ¿No? Entonces Vemos una reacción Positiva por parte De la sociedad Y entonces Esperamos que realmente Continúe así Porque Pues es un derecho O sea Estamos hablando De derechos humanos ¿No? Claro Yo creo que aquí Más que un tema De Pues de dogmas De género Pues es un tema De derechos Y pues creo que están En todo su Pues ahora sí Que en todo su derecho De manifestarse Pues para que se le respete Este Este tema Del matrimonio igualitario ¿Cuáles son las acciones Que tiene el Frente Orgullo Nacional México? O sea Que vienen Posterior a esta marcha Y cómo se van a venir Manejando Pues mira Vamos a volver A salir a las calles Tentativamente Vamos a hacerlo A la par Que el Frente por la Familia Que va a ser El 24 de septiembre Aún estamos Revisando Cases de planeación Con las demás organizaciones Que integran el Frente Pero principalmente Esa es una de las acciones Además de darle Seguimiento a la carta Que ya está circulando En redes ¿No? Para la destitución De Norberto Rivera Ok O sea Digamos Esto de Norberto Rivera Si va con todo Si totalmente O sea Creemos que No podemos dejar pasar Estas situaciones Porque pese a que Históricamente Se nos ha visto Como un movimiento Donde se habla De personas débiles Y demás Pues creo que no lo somos Somos bastante Fuertes Ahorita hay una unión Bastante Consolidada De parte de toda La población LGBTI Y entonces pues Creo que es necesaria Claro Como tú bien lo decías Lo que se pelea No es el matrimonio Eclesiástico Sino el matrimonio Civil ¿No? Y en esta onda legal ¿Cómo se asesora El Frente Orgullo Nacional México En el ámbito legal? Pues para lograr Como lo sabemos En algunos casos Por medio de amparos Y esto Que se pueda lograr El matrimonio igualitario Ahorita que todavía No está elevado A rango constitucional ¿Cómo se apoya El Frente Orgullo Nacional México En el ámbito legal? Pues dentro del Frente Orgullo Nacional Aparte de contar Con organizaciones Que su línea de trabajo Es en el ámbito jurídico Pues también tenemos Abogados Que están muy cercanos Al frente Y que están apoyando Con todo ¿No? En esa parte Kenji Un dato Que pues no No mucha No muchos le prestan atención Pero las personas Que digamos Se quieren unir Quieren hacer Una unión Un matrimonio igualitario Que pues digamos Realmente Constitucionalmente Pues todavía no se le puede llamar así Porque no está en la ley Pero sí A través de estos amparos Y de De todos estos Instrumentos Que se han valido Las personas Para poderse casar ¿A dónde podrían comunicarse? ¿Con quién podrían acudir? ¿Cómo podrían contactarlos? Para que Eh Podrían resolver sus dudas Y apoyarse en ustedes Sí, mira Pueden escribirnos Ya sea vía inbox O mandarnos un correo El correo es FrenteOrgulloNacional ArrobaGmail Punto com FrenteOrgulloNacional ArrobaGmail Punto com Así es Y en Facebook Estamos como FrenteOrgulloNacionalMX Ahí pueden hacernos Llegar las dudas Y nosotros Orgullosamente Pues los Canalizaremos Con las personas Que pueden Darles Y ustedes Les darán Asesoría legal Apoyo moral Todo lo que necesiten ¿No? Sí, totalmente O sea Para eso estamos Perfecto Kenji Pacheco Pues creo que ahí Queda muy bien Expuesta la postura De la comunidad Lésbico Gay Transgeneral Transgénero Transexual Intersexual Y todo esto Que engloba Sobre el tema De los matrimonios Igualitarios Y pues La solicitud De destitución Del Cardenal Norberto Rivera Que a mí se me hizo Pues muy importante Mencionarlo Porque es una demanda Justa Yo creo Se debe mantener Laico el estado La iglesia También no debe Inmiscuirse En los temas Políticos Que como lo sabemos La misa De los domingos De este señor Cardenal Norberto Rivera Pues parece más Meeting político Que misa ¿No? Totalmente de acuerdo Y es por eso Que estamos haciendo Estas acciones ¿No? Perfecto Pues enhorabuena Kenji Que bueno que están Peleando ustedes Por sus derechos La comunidad Lésbico gay Y lo celebramos Y estaremos Al pendiente De todas las acciones Que vengan manejando No pues muchísimas Gracias a ustedes Por el espacio Y pues ahí Seguimos dando lucha Perfecto Pues ahí estuvo Fue el licenciado En administración Kenji Pacheco Vocero del Frente Orgullo Nacional México Quien nos estuvo hablando De los matrimonios Igualitarios Y todas estas marchas Que se estuvieron dando En la república En diversos estados Déjeme mencionarle Exactamente En qué estados Fue donde se dieron Estas marchas Tengo entendido Que fueron más De 35 mil personas Los de la comunidad Lésbico gay Y pues en 19 estados Fue donde se dio La marcha En pro de la familia De los que Red Familia De los que están En contra Del matrimonio igualitario Marcharon en 19 estados Y la comunidad Lésbico gay Tuvo una marcha Que se concentró Ayer aquí En el Distrito Federal Y en la que piden La destitución Del cardenal Norberto Rivera Carrera Pues como Como cardenal El único Cardenal mexicano Obviamente Y Piden esto Porque Dicen ellos Se está inmiscuyendo En temas de política Él mismo Ha salido A decir Que no es cierto Que apoya A la red Nacional En pro de la familia Pero que ellos No son los organizadores De estas marchas Cosa que pues ya Ya veremos Si es cierta O no es cierta Por lo pronto Nos vamos a un corte Y regresamos Sigue escuchando El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Con mi camión Favo Entregas de